En las laderas de lo que fue el Cerro Sagrado de los Mexicas, Chapultepec, se construyó un palacio virreinal como sitio de esparcimiento y descanso. La explosión de un polvorín lo destruyó en el siglo XVIII, y en 1785, el virrey Bernardo de Galvez mandó construir uno nuevo en la cima del cerro. Después de algunos problemas financieros y con la obra inconclusa, el virrey Vicente Güemes, segundo conde de Revillagigedo, propuso que se destinara para alojar al Archivo General del Reino de la Nueva España, aunque esto nunca se llevó a cabo. En 1806 fue adquirido por el Ayuntamiento de la Ciudad de México, pero durante el movimiento de independencia, el edificio y el parque quedaron abandonados. En 1833 se le adjudicó al Colegio Militar. Durante la Guerra de 1847, fue bombardeado por la artillería estadounidense, causándole serios destrozos. Cuando los emperadores Maximiliano y Carlota llegaron a México y decidieron establecer allí su residencia, convocaron arquitectos austríacos, franceses, belgas y mexicanos para realizar los trabajos de remodelación. Para darle un aire similar al Castillo de Miramar en Europa, llegaron muebles, pianos, tibores, vajillas de porcelana y plata, óleos, tapices, relojes de mesa, mantelería y cristalería, que hicieron del Alcázar un verdadero palacio. El Jardín Aéreo estuvo a cargo del botánico austriaco Wilhelm Nechtel, aunque según Carlota, se debió más a la mano de Max. Tras la caída del imperio en 1867, el edificio volvió a quedar en el abandono. Veinte años después, Porfirio Díaz lo tomó como residencia temporal y le devolvió su esplendor. Mandó construir veredas en el parque. Se sembraron cientos de árboles y se colocaron fuentes y esculturas. Ya en el siglo XX fue residencia oficial de Madero y de los presidentes del México postrevolucionario, menos Lázaro Cárdenas, quien se negó a vivir allí. Cuando en 1939 creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo incluyó como parte del Patrimonio Nacional. Desde 1944, el Castillo es sede del Museo Nacional de Historia. Gracias por ver el video.